Hola, buenos días. Vamos a volver a utilizar este escenario, el mar de Márbara. Y se me ocurre que los persos, por ejemplo, están atacando esa zona y pillan a los griegos, como siempre, luchando entre ellos. En este caso, he escogido los espartanos, que son los que yo llevaré, macedonios, atenienses y los persas. Entonces, como la partida ya está realizada, vamos a ver la repetición de dicha partida. Hay que recordar que los griegos siempre estaban luchando entre ellos, siempre estaban desunidos. Bueno, pues, vamos a imaginar que los persas, pues, aprovechando la coyuntura, pues, atacan la zona. Bien, aquí tenemos la situación. Nuestra facción sería la azul, que está allá. Justo en las proximidades, pues, hay otra, que es la de color naranja, y las otras dos están más alejadas. Bien, pues entonces, nos vamos a nuestra posición. Escogemos como observador mi facción, que son los espartanos, y la velocidad, pues, alta. ¿Vale? Bien. Entonces, como siempre, vamos a recoger alimento, las gallinas, la caza, que hay bastante, como podéis ver. Ahí hay caballos salvajes, madera, en fin, lo habitual. También estamos construyendo ya casas, y nada, a formarla, a construir la ciudad, a desarrollarla, y a defenderse, y a atacar cuando sea necesario. Vale, fijaos bien la cantidad de caballos salvajes que hay. O sea, que en este caso, bueno, a lo mejor se hubiera sido conveniente sacar más de un jinete. Pero, como después los jinetes a la hora de la lucha no, estos jinetes no son efectivos, pues, prefiero no malgastar recursos en ello. Vale, hemos construido ya aquí otro, o sea, un armado, un, perdón, un cuartel, y no será el único. Vale, allí tengo a dos que siguen construyendo casas. A ver, son dos, sí, son dos. Los soldados que están construyendo casas. Y si nos hemos fijado bien, pues, aquí a la derecha justo, pues, no muy lejos estarán los de color naranja, que son los atenienses, ¿vale? Los macedonios y los persas están más alejados. Están en esta zona de aquí abajo. No hacen más que salir mensajes aquí a la derecha en Windows, y cada vez que sale uno de ellos se me congela la imagen. Vale, pues, entonces, bueno, yo no sabía que estuvieran tan cerca, pero, fijaos, eh, por precaución, pues, he empezado ya a construir aquí las, las torres estas vigía, y, pues, si acaso, pues, vale, me ha venido bien. Cuando pasemos a la fase intermedia, pues, ya las promocionaremos. Me dicen que me ataca Demóstenes. Pues eso ha sido hace un ratito. Ahora no veo que me ataque nadie. Demóstenes son los, 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 eh, los atenienses que están aquí a la derecha, los de color naranja, repito. Vale, ya podemos, si tenemos los suficientes recursos, el, el ir promocionando esas torres que hay ahí. De momento veo, una, dos, tres, cuatro, de momento hay cuatro. Pues sí, la verdad es que hay muchísima caza aquí, ¿veis? Estos, por ejemplo, hay bebé o dos jinetes, dos jinetes atenienses que están cazando caballos salvajes. Pero ya os digo que es que esa, eh, esos son muy efectivos a la hora de cazar, pero después si tienen que, eh, defender o atacar, pues, no, no son efectivos, ¿vale? Esto es aún ha aumentado también ya la frontera, y ahora la tenemos ya casi pegadita a la nuestra. Ya estamos promocionando, como veis, las torres, y nos vuelven a atacar. Vale, vamos a bajar la velocidad, y a ver qué es lo que sucede ahí. Vale, voy a morrer pelido otro ataque. Vale, yo, ya os he dicho muchas veces que considero que estos ataques lo único que hacen es, eh, perjudicar al atacante. Porque como siempre vienen en minoría, bueno, siempre no, pues entonces tienen todas las de perder. Es decir, ellos pierden más que nosotros. Aquí hay una torre demasiado próxima, y habrá que tener cuidado con ella. En el sentido de que actúan como imanes con respecto a nuestros soldados, y se aproximan a la torre, y fallecen. ¿Veis? Ahí tenéis la prueba, ¿veis? Me toca, me toca quitarlos de ahí, pero ellos se empeñan, ¿veis? Uno que acaba de caer. Y es que es un, un tormento, eh, 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 esa situación. Bueno, pues al final parece que he decidido ir a las bravas a por la torre esa, porque, vamos. Mira, hemos conseguido ese edificio, y lo hemos destrozado. Vale, ahora nos retiramos. Allí tengo a muchísima gente parada. A veces estoy en una cosa y no me doy cuenta de cosas importantes como esa, la cantidad de gente que tengo parada. Vale, ya se están moviendo. Parece que hemos pasado ya a la fase urbana, y estamos construyendo ya una fortaleza aquí, y aquí hay un arsenal. En fin, ya hemos conseguido pasar a la fase urbana. Como veis, tengo aquí dos mercados, el templo, una fragua, y ya tenemos una ruta comercial. Vale, pues ahora cuando tengamos la primera, el primer ariete, seguramente empezaremos ya a atacar estas torres de aquí, que son un incordio. Tener torres tan próximas es un incordio. Ah, por cierto, aquí se ve también un centro típico, eh, cuidado. Y ya está construido. Aunque no se vea gente ahí, seguro que hay. Vale, pues vamos a ver. Están tardando los arietes en salir, no, ya hay uno ahí. Ya hay uno. Hala, ese que se había aventurado a acercarse a la torre, ha caído. Le había pedido que se retirara, pero ha llegado tarde la orden. Otro, otro que va a caer. De verdad que es un incordio esto, eh. Ahora van, acaban de moverse ya dos arietes. Si hay otro ahí, a la espera. Vale, ya hemos conseguido quitar una torre. Bueno, pues ya estamos atacando. Ya estamos atacando. Pero nosotros atacamos con garantías. Muy bien. Nos vamos a por el centro típico. A ver si lo conseguimos y nos hacemos con todo este territorio. Después habrá que quitar alguna torre que pueda quedar. Por ejemplo, esa. Y hacerse con estos edificios, si es posible. A no ser que caigan, claro. Antes. Que sería lo más normal. Bueno, no, porque esta zona está ligada con la zona que tiene ese centro típico. Por esa razón no han caído. Vale, pues estamos atacando ya esa torre. Aquí hay otra. Y ya nos hemos hecho con todo este territorio. Perfecto. Vale, seguimos limpiando. Ahora enseguida nos vamos hacia ese centro típico que hay. A ver si acabamos ya con los atenienses. Y nos podemos concentrar en otra facción. Vale, va a caer también a nuestro favor el centro típico. Y aquí aún queda frontera. Bueno, por lo menos hace un momentito había una frontera ahí. Pero ha desaparecido enseguida. Muy bien. Pues ahora estamos construyendo lo que llaman ellos en el juego cantina militar. Que es de donde salen los héroes y los espartiatas. Que son una de las facciones más poderosas del juego. Mira la cantidad de caballos salvajes que hay por aquí. Los jinetes se pondrían contentos. Los jinetes exploradores, cazadores. También he sacado caballería. Aunque no me gusta mucho la caballería de los espartanos. La veo bastante floja. Pero en fin. Siempre viene bien la caballería. Para determinadas cosas es ideal. Por ejemplo, cuando estás atacando una ciudad enemiga. Pues ellos lo primero que hacen es empezar a eliminar ciudadanas, comerciantes. En fin. Los soldados que pueda haber en las proximidades. Eso también es efectivo. Ahora cuando se enfrentan, por ejemplo, con otra caballería de otra facción más poderosa. Pues no tienen nada que hacer. Pero bueno. Lo que hay. Es lo que hay. Ahora me dice que los persas han alcanzado la paz urbana. Pues sí que han ido lentos. Lo mismo estarán teniendo también sus conflictos con los macedonios. Que los deben tener muy próximos también. Y por esa razón a lo mejor no se han desarrollado demasiado. Los persas son los que tienen la posibilidad de elefantes. Además de arietes. O sea que hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque los elefantes son muy poderosos. Vale. De momento estoy construyendo aquí varias torres también. Por si acaso. Para defendernos. Aunque yo en este caso. Lo que pasa es que durante la partida eso no lo sabemos. Pero en estos momentos es posible que pudiéramos arrasar ya con los... Persas y después con los macedonios. Porque si acaban de pasar estos a la fase urbana. Quiere decir que... Que iban bastante retrasados. Bastante más que nosotros vamos. A ver a quién hemos sacado. A Leónidas. Vale. A ver las torres. Bueno. Solamente faltaría una mejora por activar. Aquellos ya están nerviosos. Parece que los estoy concentrando. Seguramente para ver si empezamos a atacar ya. Voy a curiosear un momentito ya que es una repetición. A ver qué población tienen los demás. De entrada los ateriense ya han desaparecido. Los macedonios tienen 106 en este momento. Fijaos bien cómo va disminuyendo. Parece ser que están peleándose unos con otros. Con los persas. Y los persas pues... A ver. Acaba de desaparecer uno. ¿Cómo es eso? Ah no. Son 93 y 84. Comparados con los 324 que tenemos. Pues entonces lo dicho. Lo que pasa es que yo durante la partida eso no lo sabía. Si no hubiera actuado antes. Si se pudiera saber cómo van los demás durante la partida. Pues sería mucho más fácil el tomar decisiones. Ahora en la repetición todo es mucho más fácil. Vale. Pues hemos quitado de ahí ese edificio. Aquí tenemos un establo de elefantes. Convendría deshacernos de él pronto. Ya sabéis. Por razones obvias. Aunque... Para que no saquen elefantes. Siempre son un incórdio los elefantes. Aquí tenemos un centro cívico. Que ellos llaman gobierno provincial. Pues vale. Vamos a ver si nos hacemos con él. O lo tumbamos. Aquí qué es lo que hay. Un arsenal. Fuera del arsenal. Venga. Y aquí estamos atacando. Pero con poca... Con poca... Con poca gente. El gobierno provincial. Pero lo hemos tumbado. Porque... Están débiles pues. Están débiles. Porque si a los persas los dejan desarrollarse. Son peligrosos. Igual que todos los demás. Claro. Claro. Vale. Pues entonces intentaremos... Bueno. Por aquí vienen a la desesperada estos a defenderse. Lo que ocurre es que apenas tengo yo gente aquí. Lo único que hay son... Arietes. ¿Dónde está todo el resto de fuerzas? Si tenemos 346. ¿Dónde están? Bueno. Por aquí vienen algunos. Vale. Ya van viniendo. A ver. ¿Y así? Estos son espartiatas. Bueno. No sé si todos. ¿Y así? Pues por lo menos hay 25. Vale. Pues sí. Nos hemos deshecho de los soldados que había por aquí. Aunque no. En fin. También habría muchos ciudadanos. Cuidado. Y ahora lo que vamos a hacer es construir ahí un centro cívico. Para hacernos con todo a esta... Con todo este territorio. Estos se van por su cuenta. Eso no me gusta. ¿Veis? Los arietes sí hacen su faena. Vale. Vamos a ir limpiando todo esto. Por allá vienen más refuerzos. Y estos están aquí contemplando la jugada. Yo no sé por qué narices no estaban. Trabajando en la construcción del centro cívico. Vale. Estamos destrozando todo lo que podemos. Y ya de los persas casi casi no queda nada. De hecho acaban de ser derrotados completamente. Y la... Y la... El centro cívico ese ya se ha terminado de construir. Vale. Ahora... Esto me sorprendió durante la partida. A ver. ¿Estos qué son? Bueno. Pues son... Son... Son soldados. Parece que están dirigiéndose sin pensarlo. Hacia algún sitio. No sabría decir hacia dónde. Les he mandado a estos soldados nuestros a por ellos. Y nada. No hay forma de pararles. Bueno. Ahora se encuentran entre dos frentes. Vale. Pues ya hemos acabado con ellos. La verdad es que no sé dónde iban. Seguramente irían a construir alguna... Ah, bueno. Ya sí, sí, sí. Claro. Están los macedoninos atacándonos por aquí. Vale. Pues vamos a ver si lo impedimos. Este ataque. Hemos reconquistado este edificio que es un cuartel. Las casas. Faltaría todavía el establo. Bueno. Pues los macedoninos nos estaban intentando plantar cara. Alá, qué montonera que hay ahí. Paso, a ver, iba a decir paso de las torres, porque no tengo arietes aquí. Me voy directamente, por ejemplo, a ese edificio. Pero parece que me lo he pensado mejor. Y vamos a ver si nos hacemos con la torresa, con aquella y con el establo. Vale, va bien. Va bien. De hecho, tenemos el tope de población prácticamente. Bueno, sí, prácticamente 360. Y aquí tenemos a dos arqueros que están desesperadamente echando flechas a nuestros soldados. Vale. Y aquí hay otro centro cívico. Pues a ver si nos hacemos con él. Y le vamos comiendo el terreno a los únicos que quedan, que son los macedoninos. Creo que los macedoninos. Creo que los macedoninos de Filipo. Aunque no lo tengo claro. Vale, pues ya está. Les hemos quitado el centro cívico. A ver si queda algo más por aquí. Pues sí. Una torre. Que además está sin terminar de construir. Mejor, porque así, si no está totalmente construida, pues no hay peligro con ella. Y también les hemos quitado este cuartel. Pues aún quedan más cosas. Venga, ahí se ven dos ciudadanas. Las hemos eliminado. Y aquí queda otro centro cívico. Vale, pues vamos a por él. Pues estamos comiendo el territorio, ¿eh? Eso debe ser el mar de mármara. Eso que se ve ahí arriba. Toda esa zona oscura que se ve aquí arriba, debe ser el mar de mármara. Vale, ya se lo hemos arrebatado también. Pues nada. Ahora la cuestión es que hay que irse hacia abajo a terminar la faena. Pero todos. Yo no sé por qué no vienen todos. Vale. Venga. Y los arietes no sé dónde los tengo. Vale. Nos vamos directamente al centro cívico. Porque tenemos aquí muchísima gente. Y esto estará hecho, pues en un suspiro. Lo habremos conseguido. Los pobres comerciantes están ahí diciendo a la que nos viene encima. Vale. Seguimos. Pues esto, si no me equivoco, son catapultas. Y no les hago caso. A ver. No les he hecho caso. A lo mejor los he confundido, los confundía con, con esto. ¿Veis cómo están disparando? Los mismos los había confundido con comerciantes. Bueno, pues ahora cuando me dé cuenta de dónde están, esto iría por ellos. Dejo la fortaleza que es más poderosa en manos de los arietes y nos vamos al centro cívico. Dentro de nada ya lo hemos conseguido. Ya está. Y ahora, todo abajo. Pues aún queda algo por aquí. Y por cierto, hay una catapulta todavía que está disparando. Hasta que me dé cuenta de que estaban. Porque yo oía los disparos, pero no sabía dónde estaban. Ya os digo, se ve que los había confundido con comerciantes. Por eso no les he hecho caso al principio. Ahora está atacando ese almacén. Bueno, pues mientras se entretenga disparando al almacén me da igual. Ese almacén ya ahí no pinta nada. Vale. Y ahora vamos a ver si... Si lo localizamos. Fijaos, en este momento no se ve. Y aquí hay una frontera con que aquí hay algo. Si, otra fortaleza más. A ver. La catapulta dónde está. Si es que aún está vivita y coleando. Ah, pues sí. Ahí está. Miradla. Es esa de ahí. Hala, vamos a por allá, hombre. Ya está bien. Ahora ya la he localizado. Y todavía no nos dan la partida por ganada. Y yo no veo ningún punto rojo. Ahora me tocará hacerlo de siempre. Y ir a buscar dónde están. Bueno, pues como esto ya está casi, casi, casi listo para sentencia. Vamos a acelerar esto. Y vamos a ver si... Si conseguimos encontrar lo que pueda quedar. Creo que mando a unos cuantos hacia allá, hacia esta zona. Y los demás vamos a ir por la periferia. En este caso es por la costa. ¿Vale? A ver si quedará algo por ahí. A la espera de encontrar lo que pueda quedar. Por donde encontraba minas, pues las aprovechaba. Aquí tenéis, por ejemplo, unos cuantos que están con estas minas. A ver dónde se me han quedado estos. Hay momentos en que parece que casi no hay soldados. Y si los selecciona, fijaos bien. Hay 102 espartiatas. Está el héroe. Están estos 28 y estos 54. Y sin embargo, se agrupan de tal manera que prácticamente parece que no hay muchos. Venga, va. Vamos. A ver si encontramos ya lo que pueda quedar. Pues yo me parece recordar que por aquí había algo. Por esta zona. De hecho, he mandado a unos pocos a por allí. Pero eran poquitos. Vamos. Y no sé si los habrán encontrado. Ahora, en este momento, a pesar de que le haya puesto 20 de velocidad, pues la verdad es que no se nota. No se nota para allá mucho más rápido. Veis, aquí hay otra mina. Pues creo que recordar que construyo otro centro cívico y aprovecho esa mina de ahí. Como aquí tengo gente que puede... Y esta de aquí también. Fijaos, aquí hay una mina y aquí hay otra. Bueno, pues pongo aquí un centro cívico. Y separo a los que construyen. Después para ir aquí y ahí. A ver, vosotros seguid que tenemos que encontrar lo que pueda quedar. ¿Veis lo que os decía? Unos aquí y otros ahí. Esta vez no será por metal. Seguimos por la periferia del mapa. A ver si localizamos qué es lo que queda. Y que queda algo, por cierto. Cuando digo que queda algo, no me refiero a una ciudadana o a un comerciante. Aquí tengo a los que había mandado, pero no... Ah, mira, aquí está la línea de frontera. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que pueda haber aquí? Y ya os digo que tiene que ser algún edificio porque si no, no tendríamos frontera. Vale, aparece ya... Ah, pues eso es un centro cívico, fijaos. Un centro cívico. Pues ahora vamos a por él. Y ahora enseguida nos dará una partida peguerada, seguro. Pues sí que era Filipo. He acertado. Vale, ahora sí que ya hemos ganado la partida. Pues nos vamos a nuestra ciudad. Y formamos. Si no me equivoco, la foto de familia, digamos. Pues del final, la que va para YouTube. YouTube, pues esto es bien, es algo como esto, pero con las fuerzas de élite formadas. Sí, los arietes. A los arietes hace tiempo ya que los había mandado hacia acá. Porque pensaba que ya no los iba a utilizar. Fijaos bien que solamente tengo tres. ¿Y así? Tres de caballería. Como no tengo mucha confianza en la caballería de los espartanos, pues por esa razón no he sacado más. Lo que sí que hay son muchos espartiatas. 104. ¿Vale? Bueno, pues nada. Chicos. Nos vemos en la próxima partida. ¿De acuerdo? Vale. Hasta luego. Pero...